El Cabildo, calenta el Cabildo, el Cabildo ha llegado a Cantapé de Bogotá, el Cabildo de Cartagena, canenta el Cabildo, canenta el Cabildo, señores, ha llegado el Cabildo a Santa Fe de Bogotá, el Cabildo, canenta el Cabildo, el Cabildo ha venido desde Cartagena el Cabildo a disfrutar con todos ustedes del Cabildo 2.600 metros más cerca de las estrellas. El Cabildo, el Cabildo ha llegado, el Cabildo, el Cabildo, claro que sí, de Buen Cabildo, acá en todo el Salón del Caribe, a la hermosa luna. ¡Calenta el Cabildo! ¡Calenta el Cabildo! El Cabildo ha venido a Bogotá Entre canta ajena A traer todo el entusiasmo Y la alegría de la corta El Cabildo El Cabildo El Cabildo El Cabildo ¡El Cabildo de Cartagena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva la gente! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la gente! 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 ¡Que viva la gente! ¡Que viva la gente! ¡Que viva! ¡Que viva la gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!